Hola amigos, les habla Miguel de Sonido El Picudo, aquí iniciamos. En este episodio les voy a presentar un video de cuando platiqué con los del grupo Karos hablando del coronavirus, de todo este espapalle. Me estaba fijando ahorita en la tele que los Blue Angels y los Thunderbirds volaron en Nueva York en agradecimiento a las enfermeras y los doctores, no manchen que chulada. Vamos para el garage. Muy chido el día, nada de frío, está casi hasta como calientito porque como que iba a llover y la lluvia que viene es como del sur, tropical. Como ven, pues hoy traigo una camiseta, esta camiseta me la regaló un chavo del sonido aguilar. Vino este chavo a comprarme una camarita como estas, las que tengo aquí y me trajo esta camiseta. Después de eso seguimos platicando, seguimos en contacto y me ordenó una presentación de audio. Próximamente va a ordenar su presentación de video, que obviamente se le encima lo del audio para que lo ponga en su pantalla y se mire más espectacular. Los invito a que chequen mis redes sociales, Facebook, Instagram y se suscriban aquí a mi canal del YouTube. También un saludo para Martín Hernández con su sonido, Sonido Hernández desde Iztapalapa. El chavo radica en el área de Los Ángeles, California, pero así le puso a su sonido, Sonido Hernández desde Iztapalapa. Este chavo me mandó a hacer pues un logotipo para su sonido y así le quedó. Chequenlo. Obviamente pues le pedí su idea, le pedí en colores, cuáles colores le gustan, más o menos si lo quería estilo sonedero, DJ y pues ya más o menos él me dijo cómo lo quería. Ahora déjenles enseño la presentación de Sonido Hernández, este chavo de Oregon, de Portland, Oregon. Le puse nada más una foto encima del audio, una foto de aquí de las luces, porque pues obviamente no tengo las imágenes de su presentación de este de video, pero les muestro. Bienvenidos a este momento de fiesta. Bienvenidos a este momento de fiesta. Desde las tierras michoacanas. Caminos de Michoacán. Para que lo disfruten al mero máximo. Con ustedes, Sonido Aguilar, Móvil DJ. Venimos a traerte lo más nuevo y prendido. Ella lo menea despacito sin demora. Y darte una vueltecita, dale, mueve tu cinturita. Y además lo más reciente de la música. ¿Cuál es lo que lucha en mi mujer? La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Hoy está con todo su show de luces. Y todo este ruido que te pondrá a prueba. Y que pondrá tus cinco sentidos en movimiento. Para todos tus eventos, viene desde el tope Michoacán para que se la pasen súper agradable. Aquí está a sus órdenes. Aquí está a sus órdenes en todo Portland y todos los alrededores. Sonido Aguilar. Sonido Aguilar, Móvil DJ. Viene con todo para que lo disfrutes con lo mejor. Con lo mejor de lo mejor. El mejor sonido. Aguilar, Aguilar. El DJ más joven. Su servidor, Mauricio Aguilar, te da la bienvenida. Búscanos en YouTube. Para cualquier pregunta, márcanos. Área 9 71. 3 31 34 21. Sonido Aguilar. Damos comienzo. Sonido Aguilar, Móvil DJ. Y estos son los samplers o los spots para cuando él esté tocando, que tenga la raza, todo lo que da. Meta sus samplers. Sonido Aguilar, Móvil DJ. Sonido Aguilar. Sonido Aguilar. Ok, chavos, pues ahí está la presentación. Recuerden que pueden mandar a hacer presentaciones conmigo. Ya ustedes me dan también su idea de cómo quieren, qué tipo de música quieren de fondo. Detallitos de esos. Y les puedo mandar esa presentación de volada por medio de correo electrónico o una USB. Ya estoy activo también con eso de las presentaciones y los diseños. Así que, chavos interesados, mándenme un mensaje de texto. No me llamen, por favor, mándenme un mensaje de texto. Yo cuando tenga chance lo checo. Ahora sí, chequen esta plática con el grupazo Caros. ¿Qué tal amigos? Les habla Miguel de Sonido El Picudo. Aquí estoy con uno de los integrantes del grupazo Caros. Grupo Caros, desde Puente de la Bella. ¿Cómo se llama usted, amigo Azul? Jorge, yo soy Jorge. Miguelito, allá ves Gox. Un saludo especialmente aquí a Sonido El Picudo. Tengo tu madre Miguelito. Y a parte de sus amigos Caros. Platíquenos, ¿de dónde vienen? Ahorita venimos de allá de California. Estamos trabajando allá en California. Exactamente, pues ya tenemos ya más cerca del mes. Ya trabajando toda la que es California. Vimos a Chicago. Revisamos otra vez para California. Ahora vamos a Las Vegas. ¿De dónde es el grupo? Grupo Caros, exactamente de San Andrés Cholula. Hasta de gente allá de Pueblita la Bella. Puebla, donde hay fiestas todo el año, ¿no? Exacto. Por los santos que hay allá. Ahí estamos todos los de las 365 iglesias. ¿Pero usted qué es lo que toca en el grupo? Yo soy el cantante. ¿Cantante? Sí, el cantante. ¿Nada más canta? No toca el grueso. No, quieren pagar más, nada más canta. Ah, pues sí, ¿verdad? Si quieren que toque algo, que suban el sueldo. El sueldo, claro. ¿Cuántos son en el grupo? Somos nueve de escenario. ¿Cuántas venimos? Seis. ¿Eso es lo que pasa con la mayoría de los grupos de México? ¿No pueden traer toda la agrupación por pisas y todo ese tipo de cosas? ¿Qué pasa que ven en el grupo a peleos? Entonces es un poco complicado, pero primero Dios, en el año que viene el sitio, nomás otra cosa, ya tenemos toda la agrupación. ¿Qué tanto se diste en el grupo Caros? Ya estamos como a cerca de 22 años, ya se entiende la historia, la carrera del grupo Caros. ¿Usted es uno de los fundadores o le entró después? No, no son fundadores. ¿Son hermanos, parientes? Son hermanos. Bueno, básicamente el grupo Caros, todos somos familia. ¿Familia? Sí, todos somos super. ¿Éxitos del grupo Caros? A ver, recébenos unos cuantos. Son los más representativos que es Amor Carnal, Amor Rueda de Amor, y algo de lo más reciente que estamos trabajando, que se llama un tema que se estrenó en los ensayos que tenemos cada jueves, de cada 15 días allá en México, es la cumbre de los sonidos que al ratito vamos a escuchar. La vamos a tocar aquí en el canal de Sonido Picudo. Otra preguntita rapidita. ¿Cómo están los eventos en México? ¿Cómo están los eventos en Estados Unidos? ¿Los eventos sonideros? ¿Cómo se les hace? Me refiero más que nada a la entrada de gente. Aquí, bueno, obviamente aquí es diferente la gente. ¿En la quina que han andado aquí en Estados Unidos, con quién más están trabajando? ¿Cuáles agrupaciones? Estamos con la empresa Titanio, que trae su catálogo de grupos. Está Grupo Zaya, estamos hoy en una quina igual con Naskis, estamos trabajando con Naskis, con Naskis, con Naskis, con Naskis, con Naskis. ¿Los Quiero? Ah, los Quiero. ¿Los Quiero son de México o de Estados Unidos? Es una pregunta fuera de... No, no, no. ¿Son de México? Ah, ahora, de supe. Son vecinos, son vecinos. ¿A poco? ¿Son de Puebla? Son de Puebla. No, fíjate, no sabía. También vamos a entrevistar al ratito a estos chavos, a ver si llegan para platicar con ellos. Amigazo, ¿cómo es un médico que se llamaba? Jorge. Jorge, pues muchas gracias por estas palabras. Un saludo a los seguidores de Sonido Picudo, ya son más de 100 mil seguidores en nuestra página. Un saludo y un agradecimiento a toda la gente de Sonido Picudo, seguidores de ellos, los amigos del Grupo Carlos. Invítanos a que se suscriban al canal. Obviamente, suscríbanse, tanto como al canal de Sonido Picudo, a los Carlos Fans, ahí en la página del Grupo Carlos. Listo. A ver, cuando nos topamos allá en México, para ir a una de sus presentaciones en la Ciudad de México o allá en Cholula, anduve con Alberto Pedraza en algunas presentaciones que tuve en México. Control Show, los eventos en México. Sí, totalmente. Entonces, a ver si se nos hace ir con los amigos del Grupo Carlos, el amigo Jorge, para ver su presentación, con su equipo de sonido, la producción que traen allá. Listo. Muchas gracias. Un saludo para todo YouTube, del Grupo Carlos, guitarrista Iván. ¿Qué tal amigos? Son los jugadores de la club de Sonida Pueblana, Grupo Carlos. Que nos han dado esta presión para mi compadre, Sonido Picudo. Así que les va a dar redes sociales, YouTube, Facebook y en todos lados. Gracias amigos, Grupo Carlos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!